¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a mi canal de Estilocracia. Y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, fíjese usted que en la vestimenta masculina siempre se descuida la parte trasera del pantalón. ¿Por qué? Porque siempre nos vemos al espejo y vemos que nos ajusta bien, que cae bien sobre el empeño del zapato, que nos va bien en la cintura, etc. Pero se ha fijado usted cómo quedan por detrás los pantalones. Esa parte es muy, muy importante y tengo grabado un video en el que le hago las recomendaciones adecuadas para que usted a su sastre le pida que le ajuste su pantalón para que se vea correctamente cortado como si fuera usted un cliente de una sastrería no muy famosa de Inglaterra. Pero esto es algo que cualquier sastre de cualquier colonia del México de F le puede hacer a su pantalón. Por favor, visítelo y a ver qué le parece. Usted me dará su opinión. Y también le quiero recomendar cómo elegir un pantalón perfecto para usted, dada su talla, dado su volumen y dado su estilo de vida. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mis videos, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepa usted que hay un nuevo video en el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!